5 Separador Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de la señal de TNORadio.com La primera radio web de Venezuela Seguimos conversando el tema de la productividad personal E insistimos en realizar las tareas clave Hoy es martes Concéntrate en las tareas clave Concéntrate hoy en las tareas que producen resultados Y hace una reducción de las más pequeñas Si tienes muchas tareas Elige Vamos a colocar Vamos a hacer antes Elige las tres más importantes Y hazlas muy bien Súperate y sorpréndete Y en este punto Repito una y mil veces Uno de los lemas de Gerencia para Todos Obra como la naturaleza Haz lo necesario Y hazlo bien Y uno Este lema con el siguiente comentario Mira, hay que estudiar Hay que estudiar Mira, todo no es Este Habilidad Y guaguancó No Tienes que buscar Sobre todo para salir de los virus mentales Leer cosas buenas Oír música buena Valorar y estudiar bien Reunir los datos disponibles Estudiarlos Y eso sí Descubrir lo que falta Y eso te va a hacer florecer Prosperar Que es la mejor estrategia Para competir Y para Que aquellas personas Organizaciones Que te impiden el progreso Se aparten Y te permitan progresar Mira Estamos en una situación De riesgo Cuando las personas que nos rodean No practican sus habilidades Para poder hacerlas bien Porque Miren amigos Existe una gran diferencia Entre Hacer las cosas bien Bastante bien Y hacerlo con la habilidad Y destreza De un profesional Ese es el abismo Que hace la diferencia Y que Tú puedes ver En las Empresas de orden mundial En los Ejecutivos Trabajadores Amas de casa Y familias Completas Digo Completas en el sentido Que ayudan A sus miembros Puede faltar Uno de los miembros De la familia El padre O la madre Pero si Lo que Lo que constituye El núcleo Permanece Observando el principio Este de obrar Como la naturaleza Hacerlo necesario Hacerlo bien Esa gente florece Entonces Debemos Ayudar A las personas Que nos rodean Para que estudien Para que Hagan las cosas bien Hagan lo que Tengan que hacer Trabajen Practiquen 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 Para que sean Profesionales Esa es la manera En que las personas Tendrán mayor capacidad Para elegir bien En un ambiente así Es imposible Que haya líderes Incompletos O esos líderes Que salen No yo soy líder Pero que le dicen A la gente Vayan Hagan Pero no No les dicen Vamos Junto Sino que Vayan para allá Háganlo ustedes Y cuando regresen Que tengan todo resuelto Me llaman No, no, no Eso no es un líder O cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Estoy hablando del modelo Entonces Hay mucha satisfacción En la habilidad En la destreza En moverse rápido Pero hay que hacerlo Con seguridad Y hay que tener La práctica Para hacerlo con seguridad Hay que estudiar Para hacerlo con seguridad Tú no vas a sacarte Una muela Con alguien Que no tiene Un título De odontólogo ¿Sí o no? Entonces Si tú Tratas de vivir En un mundo De alta velocidad Con personas De baja velocidad Eso no va a ser Nada seguro Nada seguro Entonces Estos principios Lo que Nuestro objetivo Aquí en Gerencia Para Todos Es sacarte Los virus mentales O sacarnos Mejor dicho Los virus mentales Para los cuales No me tienen que darme Todo No, no Tú tienes La capacidad De ser independiente Que es lo más Increíblemente sabio Que puede tener Un ser humano La independencia Entonces Concentrarnos En las tareas Que producen resultados Reducirlas Más pequeñas Evaluar Hacer las cosas Buscando la excelencia Es algo que te va A dar muchos frutos Eso sí Aquellos que nos escriben Mira Eso es un jardín de flores Mira No, no, no Hay otro Viejo refrán Muy sabio Todo árbol Que da frutos Todo el mundo Le tira piedras Tú vas a recibir Muchos ataques Mientras estés prosperando Eso es normal Entonces Simplemente Se trata De una elección Que el día de hoy Sea tu día favorito Para lograr metas Para que la semana Sea productiva Hoy es martes De repente el lunes Lo desperdiciaste Pero hoy martes Que sea tu día favorito Para lograr las metas Para una semana productiva Prioriza Concéntrate Cierra temas abiertos Piensa en grande Ejecuta Eso sí La fórmula Para los que Tienen los brazos Más débiles Que somos todos ¿Verdad? Vamos a ejecutar En pequeño Poco a poco Vamos ejercitándonos Y vamos a alcanzar Grandes conquistas Así Esas grandes conquistas Vienen de La mano De pequeños Pasos Pero tienes que Comenzar a darlos Ahora Ahora Ahorita No mañana Ahorita Porque si no Podemos caer Cuando Es demasiado tarde En la desesperación Que es una reacción Pero no es Un arma productiva O caemos en el lamento Que es ineficaz E Inmoviliza No podemos caer Ni en la desesperación Ni en el lamento Si estás en una de esas dos situaciones Es momento para que pares Hagas una reflexión Cambies el foco Y Revalúes tu situación Pero no puedes tomar decisiones Ni en la desesperación Ni en el lamento Eso no funciona Eso puede ser un momentico Pero tienes que hacer una pausa Para Reacomodar Y comenzar de nuevo Y hay algo que no tiene secreto Mira Todas las personas que tienen éxito de verdad Pero éxito verdadero No que se lo regalan No, éxito de verdad El 100% del éxito Se basa en insistir Con disciplina A repetir Practicar Para que las cosas se transformen En hábitos Entonces Resumo No hay mejora Sin un plan Estúdialo Trázalo Y ejecútalo Ya regresamos En gerencia para todos El primer programa de gerencia En Venezuela Por aquí Por TN Radio La primera radio web De Venezuela De Venezuela De Venezuela De Venezuela Un plan De Venezuela